Un fin de semana accidentados se vivieron en las vías de Barranca Bermeja y en las carreteras del Magdalena Medio, situación que generó preocupación entre las autoridades que, pese a las campañas de prevención, esta clase de hechos se siguen presentando. El primero de ellos se registró en la tarde del sábado en la vía que de Barranca Bermeja conduce al corregimiento El Llanito, donde tres personas resultaron heridas luego de que el vehículo donde se movilizaban perdiera el control en la vía. Otro accidente se registró en el sector de Patio Bonito, vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga. Un vehículo se volcó en plena carretera. Por fortuna, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos. En el sector de La Roma, en Barranca Bermeja, se presentó otro accidente de tránsito tipo volcamiento que dejó a una persona fallecida y tres más resultaron heridas. La persona que murió en este lamentable accidente fue identificada como Nidia Marisa Ramírez, de 37 años de edad, quien falleció en el lugar de los hechos. Las autoridades investigan las causas de este accidente. Asimismo, las autoridades esperan que lo que falta de las fiestas de fin de año no se sigan presentando accidentes, y los conductores tengan en cuenta cada una de las normas de seguridad.